Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Recordáis que esta es la cuarta ocasión y será la última, en la que estamos exponiendo el versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a la luz de ese versículo de Santiago, hemos visto varios fundamentos de nuestra vida cristiana y nos hemos alertado, espero, de pecados que están a nuestro alrededor, por debilidades que están alrededor de la iglesia. Yo quisiera que fuéramos un paso más en esta mañana. Veréis, si tuviéramos que sacar todos esos terribles pecados que se están cometiendo en el mundo, esas injusticias tan grandes y extraordinarias, cuando hablamos de esos pecados horrendos que se hacen alrededor del mundo, de abusos, de personas contra otras personas, crueldades, persecución cristiana, violencias, maltrato a las esposas o a las mujeres, hambrunas por causa de la codicia y de la guerra, de alguna manera nos conforta porque nos miramos a nosotros mismos y podemos llegar a decir yo no caigo en esas cosas, yo no estoy en esos extremos. No es que nos guste que podamos ver esos pecados extremos que hay en el mundo, pero de alguna manera nos podemos sentir liberados porque eso no nos afecta a nosotros. Ahora bien, si esto ocurre así, si nos sentimos de alguna manera relajados cuando hablamos de los pecados horrendos que hay a nuestro alrededor, es porque tenemos un problema. Y es un problema que no solamente está para nosotros, sino que está para la Iglesia en general, como otros, y de la Iglesia evangélica en particular. Y es que, fijaros bien, tenemos un concepto muy bajo del pecado. Y tenemos un concepto muy bajo de las consecuencias del pecado. Cuando escuchamos lo que otras personas hacen y que nosotros vemos que quizás no hacemos, hay una especie de relax, como diciendo yo no estoy como ellos. ¿Recordáis aquella historia que nos cuenta el Señor Jesús de dos hombres que estaban en el templo y uno de ellos, fariseo, decía no soy como este hombre? Y en realidad no era como él, porque no había vivido como aquel publicano o pecador. Pero nosotros actuamos de esa manera muchas veces. Acusamos a otros de horrendos pecados para aliviarnos a nosotros de los pecados constantes que hay en nuestra vida. Yo quisiera que meditáramos en esta mañana acerca del pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. ¿Qué es pecado? Y si habéis leído conmigo en 1 Juan 3, versículo 4, dice, pues, el pecado es infracción de la ley, de la ley de Dios. Es decir, aquellas obras que van en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Aquello que la ley condena. El pecado es ir en contra de lo que Dios ha señalado. Las malas obras que constantemente podemos decir. El apóstol Pablo dice en otro lugar, maldito aquel que no cumple las demandas de la ley. Esto es ya importante y es grave. Y, desgraciadamente, es muy común. Esto que hemos leído también en 1 de Juan podemos ir también en el capítulo 1, versículo 8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Si decimos, si alguno de vosotros dice que no peca, que no ha infringido la ley, pues está engañando y hace a Dios mentiroso. Y Santiago también en su propia carta dice que hemos pecado muchas veces. Mirad vosotros, por tanto, a la luz de la ley y podréis ver cuántas veces vosotros habéis infringido, habéis roto, habéis ido en contra de la ley. Esto es pecado, ir en contra de la palabra de Dios. Pero no nos quedamos aquí, tendremos que ir un poco más allá, porque pecado también es ignorar las demandas positivas que trae la ley. Uno dice no robar, no matar, no mentir, todo esto es negativo. Y podríamos llegar en nuestra torpeza a llegar a decir no hemos caído en estos pecados. Pero y lo positivo de la ley cuando dice honrarás al Señor y lo harás, dice también en otro lugar, con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza y con tu voluntad. ¿Lo haces? Ir en contra de esa demanda positiva de honrar a Dios. Hijos, jóvenes, honrarás a tu padre y a tu madre. O otra demanda positiva, guardar el día de reposo, ir en contra de estos mandatos positivos, no hacer lo bueno que espera la Escritura que hagas, es pecado. pero tendremos que ir un poco más allá. El pecado está dentro de lo que es la actitud. Porque quizá no practicas cierto pecado, pero nos dice Pablo a los romanos, capítulo 1, que a lo mejor te complaces con lo que los hacen. Que a lo mejor tú no cometes ese pecado por algunas razones, temor, vergüenza, pero que te complaces y te satisface que otros sí lo puedan estar haciendo. ¿Cuántas veces te y te Gracias. 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 Estamos cumpliendo. Estamos diciendo yo respondo, yo cumplo, pero no lo estás haciendo de la mejor manera. no me vengas, quizá alguno de vosotros como creyente y que me pueda decir no, yo cumplo con las demandas, los requisitos lo que se espera mínimamente de la iglesia si no lo estás haciendo con el celo con el gozo y de la alegría no es suficiente que tú me hagas lo bueno sino que lo hagas con todo el corazón con todo el ánimo porque el que sabe hacer lo bueno incluso sabes que puedes mejorar en este aspecto y no lo hace, esto le es pecado podrías ser mejor padre podrías ser mejor ciudadano podrías estar más comprometido en la iglesia si puedes y no lo haces a la luz de la palabra estás pecando yo sé que es un tema muy poco popular el que hablemos del pecado y que enfaticemos el pecado pero la escritura nos dice constantemente estamos pecando constantemente estamos en esta situación y el pecado es algo que está dentro de nuestro propio ser y que constantemente reacciona de manera negativa en muchas cosas ¿puedes dar más de tu tiempo al Señor? si puedes dar más de tu tiempo al Señor y no lo haces ten en cuenta que estás pecando ¿puedes dar más de tu ofrenda? fijaros bien que si no das más de tu ofrenda y puedes hacerlo estás pecando ¿puedes dar más pasos de acercamiento al Señor? quizá te has conformado con unos minutos de oración en la mañana o en la noche una lectura más o menos rápida dependiendo de tu relax de la escritura pero ¿podrías ir un poco más allá? ¿podrías acercarte más en intimidad con el Señor? ¿podrías mejorar más tu oración? fíjate bien que si puedes hacerlo si puedes estar más cerca del Señor y no te acercas estás pecando y que si no estás orando más y mejor al Señor estás pecando ¿puedes mejorar tu relación con Él? no, no, no me vale con que digas a lo largo de estos años he mejorado un poquito mi relación con el Señor no mires atrás mira hacia adelante ¿puedes mejorar más tu relación con el Señor? la vida de conformismo espiritual que está viviendo la Iglesia es una de las mayores debilidades que estamos sufriendo te has conformado con la reunión dominical matutina o vespertina y con eso ya tienes suficiente con los 5 minutos o 10 o 15 a lo largo del tiempo de oración y con eso es suficiente con una palabra de gesto de alegría con respecto a tu hermano y con esto es suficiente si te has estancado en tu vida espiritual si te has conformado aun cuando podrías mejorar y extenderlo y dar más estás pecando porque nos está diciendo Santiago el hermano del Señor que si sabes hacerlo bueno si tienes la información tienes las posibilidades puedes hacerlo bueno y no lo estás haciendo estás pecando yo sé que es difícil que es imposible es terrible pero sabéis que el mayor problema es que tienes un concepto tenemos un concepto muy débil del pecado pensamos que es una doctrina más que sí que hay que tratar y que quizá podamos dejar en una parte de nuestra etología o de nuestra vida pero el pecado es algo muy serio y desde el primer libro en el capítulo 3 que nos habla de aquel pecado horrible que ha corrompido nuestra naturaleza hasta el final que podamos ver en el libro de Apocalipsis clamando las almas por justicia ante los pecados que se están haciendo en este mundo se nos está repitiendo una y otra vez con ilustraciones y con doctrinas y con exhortaciones cuán grave es el pecado y por eso constantemente tenemos que venir a una reunión como esta siendo quienes sois estéis donde estéis en las circunstancias que estáis viviendo y repetirnos una y otra vez que el pecado es algo muy grave y que es muy serio que el pecado no es un pecado horrible que se señala en la historia de la humanidad sino ese pecado constante que está en tu mente y está en tu corazón y está en tus labios y está en tus acciones y que te impide tanto de las grandes bendiciones las consecuencias del pecado son horribles por eso Santiago y Juan tienen que hablarlo igual que lo hace Pedro o igual que lo hace también Pablo y en otras partes de las escrituras ¿sabes que cada vez que pecas estás ofendiendo al Señor porque estás despreciando su obra? cada vez que pecas con tu hermano o que pecas contra la creación o pecas en las maravillas que el Señor ha hecho estás ofendiendo a Él no es únicamente que escupas al rostro del autor o del creador de un cuadro sino que si escupes al cuadro es como si estuvieras escupiendo a su propio creador cuando tú desprecias o actúas de manera tal de tal manera con las criaturas y con la obra del Señor estás despreciando al Señor le estás ofendiendo a Él por eso si estás ofendiendo a tu hermano de alguna manera estás ofendiendo al Señor el pecado lo que hace es ignorar de manera clara contundente precisa al Señor le está dando la espalda ¿cuántas veces hemos estado hablando con alguien y nos hemos estado mirando y diciendo lo que tenemos que decirnos pero estamos ignorando por completo estamos mirándonos pensando que estamos recibiendo como algunos de vosotros ahora mismo estaréis medio adormilados y me estáis mirando como si estuvierais escuchándome y no me estáis escuchando cuando el Señor habla cuando el Señor actúa y le ignoramos le estamos despreciando y estamos pecando ¿cuántas veces el Maestro ha tenido que preguntarle al alumno me escucha el alumno dice sí bueno respóndeme que he preguntado y no lo sé ¿cuántas veces el Señor nos está mostrando que le miramos que venimos a los cultos que actuamos que hacemos el ritual evangélico pero que en realidad estamos viviendo de espaldas a él ¿cuántas veces habéis escuchado sermones habéis escuchado cosas sabéis lo que dicen las escrituras y estáis ignorándole no le estáis haciendo caso le estáis despreciando le estáis dando la espalda y esto que es una consecuencia terrible que tú vas a poder o vas a experimentar y sufrir cada vez que rompes la palabra del Señor cada vez que tienes la oportunidad de hacer bien y no lo haces estás pecando y le estás quitando la gloria a Dios mirad toda la creación ha sido puesta para glorificarle y nos lo dice acerca de la creación hermosa de la planta de los árboles incluso los ríos las estrellas glorifican al Dios grandioso que ha hecho todas las cosas tú estás aquí para darle gloria a Dios y si no haces lo que te corresponde como criatura y más ahora como creyente le estás quitando la gloria a Dios y le estás avergonzando me temo mucho que muchos llamados cristianos a lo largo de su vida van a tener que dar terribles cuentas porque ha habido más de vergüenza que de gloria muchos cristianos que irán con su doctrina con sus ideas y sus cumplimientos pero que a lo largo de su vida hay más vergüenza para el Señor que glorificación del nombre del Señor la codicia la indiferencia la inmoralidad los secretos del corazón la intimidad de la ropa cuánto tendrá que acusarnos un día porque sabíamos hacerse deberíamos de actuar conocíamos nuestros deberes como padres como maridos como hijos y no hemos actuado y eso le está quitando honra al Señor que le corresponde y los pájaros lo único que saben es piar y cantar y lo hacen para la gloria de Dios y tú tienes una maravilla de oportunidades para darle gloria al Señor en muchos aspectos y no lo estás haciendo le está quitando la gloria y estás avergonzando su nombre pero nos dice Santiago en el capítulo 3 que el que quebranta uno de esos mandamientos se hace culpable de toda la ley pero déjame que te diga más que es que un pecado nos lleva a otro no, no quiero que lo pruebes simplemente quiero que lo analices un cierto pecado en tu vida te va a llevar al secreto y quizá a la mentira para encubrirlo y te va a cambiar el carácter y el mal genio te va a deformar tu vida espiritual la mentira la codicia la frialdad espiritual quizá un pequeño pecado que te ha traído a muchos más no ves esto quizá en tu vida no te estás dando cuenta que una pequeña grieta va a ir rompiendo toda la estructura de tu edificio espiritual un pecado te va a llevar a otros pecados sin darte cuenta el apóstol perdón el profeta el profeta Jeremías en el capítulo 9 dice fijaros la acusación que le está haciendo al pueblo de Israel capítulo 9 le está diciendo ya estáis hasta cansados de pecar fijaros si pecáis ya habéis estado pecando y pecando que ya estáis hasta cansados de pecar el apóstol Pablo escribiendo a Tito lo dice de esta manera ya sois esclavos del pecado no os dais cuenta del grave peligro de las consecuencias del pecado no solamente ignoras desprecias das la espalda a Dios con tus pecados esos pecados secretos esos pecados íntimos y también los externos sino que además las consecuencias del pecado te llevan a pecar y pecar y pecar más hasta el punto de esclavizarte otra vez y perder la gracia y estar otra vez en la condenación hasta la esclavitud nos dice Pablo escribiendo a Tito ¿no es verdad esto quizás en tu vida? ¿no te has dado cuenta de que poco a poco has ido cayendo? la culpa no está en los demás la culpa no está en las circunstancias en los reverses de la vida en la oposición de la gente en los malos entendidos en la incomprensión la causa está en tu corazón en ese pecado primero sin ser tratado por tanto el pecado es grave porque tiene consecuencias graves ¿cómo reaccionamos? ¿cómo debes de reaccionar? si es tan fácil pecar si constantemente pecamos y todos somos culpables de pecado y las consecuencias son tan terribles en nuestras vidas ¿qué tienes que hacer? di basta ahora ya ante ese pecado concreto en tu vida o todos esos pecados de dejadez de indiferencia que hay en tu corazón di ahora ya basta y empieza a hacer lo bueno que nos demanda las escrituras no esperes un cambio positivo no esperes un gesto del pastor o de los hermanos no esperes una voz del cielo si sabes que estás haciendo mal si hay algo en tu corazón y eso es pecado según la palabra de Dios basta termina con ello y empieza una nueva vida es lo que la escritura llama el arrepentimiento es un dolor tan profundo que ya no puedes seguir en ese camino si hay pecado en tu vida sea cual sea maridos hijos vecinos compañeros hermanos sea cual sea vuestro pecado vuestra actitud ante la vida decir ahora ya basta es suficiente date la vuelta y empieza de nuevo empieza a hacer lo bueno que demanda las escrituras pero hay una segunda cosa que te digo ante el pecado que nos asedia y que está en tu vida rondándote ten miedo ten temor al pecado huye de él ódialo no es una cuestión de juegos no es una cuestión de riesgos o hasta donde puedo llegar y asomarme en el abismo de la destrucción de mi alma huye constantemente huye con todas tus fuerzas de aquel lugar que te va a herir y va a hacer que ofendas al señor no estamos aquí a ver cómo puedo yo levantar las armas contra el pecado huye del pecado si no te puedes enfrentar a él podremos enfrentarnos en la tentación pero no al pecado mismo y aborrécelo con todas tus fuerzas en primer lugar a ti no empieces aborreciendo el pecado de los demás cuán cansados podemos estar de que hermanos acusen a otros hermanos hombres acusen a otros hombres de pecado cuando no están resolviendo su propio pecado y no están sacando la viga de sus propios ojos empieza a aborrecer el pecado que está en tu vida y que está en tu corazón y cuando lo resuelvas cuando estés a bien con el Señor cuando estés esforzándote en estar en más comunión con Él entonces podrás ver y reaccionar también hacia los pecados de los demás teme ese pecado huye de ese pecado aborrécelo con todas tus fuerzas y en particular en ti mismo dale gracias a Dios constantemente que el Señor ha quitado las consecuencias de ese pecado el Señor nos dice también aquí Juan el Señor Jesús vino para librarnos del pecado de las consecuencias del pecado y tenemos que dar gracias al Señor por ello el creyente es decir la persona que ha puesto su confianza total en la obra del Señor Jesucristo en la cruz no tiene que temer de las consecuencias del pecado pero si es verdad que nos damos gracias a Dios lo suficiente y mirar cada vez que traigas y confieses tu pecado delante del Señor y le des gracias de que te ha librado de esas consecuencias que es la condenación eterna vas a ver como hay un respiro y unas nuevas fuerzas para enfrentarte a más situaciones difíciles aborrece el pecado y dale gracias al Señor porque las consecuencias a ti ya no te van a afectar hacerlo bueno va a requerir de ti y de mí que nos impliquemos en todas las áreas de la vida implicarnos en la iglesia implicarnos en la vida social en aliviar las cargas que están a nuestro alrededor haz lo bueno siempre que esté a tu alcance y tengas la oportunidad sea lo que sea en cosas grandes o en cosas pequeñas haz siempre lo bueno buscar hacer lo bueno el implicarnos en todo lo positivo que demanda la ley y todo lo que el Señor nos presenta es una manera de protegernos contra el pecado cuanto más ocupados estemos en las cosas espirituales y en las cosas buenas más lejos estaremos del que pecado haga efecto en nuestras vidas si cumplimos con nuestros requisitos y nuestras responsabilidades como maridos o como esposas como padres hijos empleados ciudadanos en cualquier otra área si estamos cumpliendo si estamos ocupados en las cosas del Señor el pecado tendrá menos oportunidades de afectarnos aunque se implique circunstancias difíciles y dolorosas traerá paz a nuestro corazón tendríamos que ir un poquito más allá tienes que tienes que cuidar de tu alma lo más preciado que tienes es tu alma en esta mañana y mañana será igual y dentro de un año y dentro de diez si aún el Señor no te ha llamado a su presencia lo más importante que tienes que mimar y que tienes que tratar de manera constante cada minuto de tu vida es el alma trata con ella como creyente yo te ruego a la luz de la palabra que todo tu tiempo consumido en cuidar el alma tu relación con el Señor va a ser beneficio para ti y para la gente que está a tu alrededor es verdad que tendrás otro tipo de ocupaciones otro tipo de entretenimientos es verdad que tendrás que relajarte con la televisión irte de vacaciones o pasarte una tarde mirando el cielo pero tienes que trabajar de manera constante la prioridad cada mañana y el análisis que tienes que hacer cada noche a la hora de acostarte es que has hecho por tu alma por el bien de tu alma cuida tu alma como creyente o como no creyente en esta mañana aquellos de vosotros que quizá pensáis que sois y no lo sois o que estáis todavía esperando y buscando a que estás esperando si sabes hacer lo bueno y no lo haces estás pecando ya no solamente es pecado o aquello que has hecho en contra de la ley sino que si no estás haciendo lo bueno que sabes que es para tu alma en esta mañana estás pecando que un día tendrás que dar respuesta a Dios de lo mal que hiciste y que tendrás que dar respuesta a Dios de haber rechazado el mensaje del Evangelio en esta mañana yo te anuncio la única manera de librarte de las consecuencias de tu pecado es poner tu fe en el Señor Jesucristo te lo dijo claro la salvación es por la fe si en esta mañana no escuchas lo que yo estoy diciendo si estás despreciando lo que yo estoy clamando si vas a llevar de este lugar aborreciendo o ignorando y dando la espalda a este mensaje estás pecando el rechazo de la palabra de Dios del mensaje de lo que el Señor ha provisto para tu salvación el ignorar a su Hijo Jesucristo es pecado y lo tendrás que apuntar en la espalda y en las consecuencias que un día te esperan creyentes usar los medios de gracia la oración la comunión cristiana el venir a los cultos la lectura de las escrituras y tantos otros medios que el Señor ha establecido usarlo no usarlos es pecado aprovechate de lo que el Señor te ha dado no te ha dejado solo no te ha dejado la indiferencia te ha dado muchos medios no los des la espalda no lo hagas por tu propia cuenta no te dejes llevar por tu imaginación adáctate a lo que las escrituras nos reclaman usa esos medios usa esas posibilidades y los no creyentes mira que estamos diciendo cuán importante es que abras tus oídos y abras tu corazón lee las escrituras analiza aquellos pasajes que te exhortan al arrepentimiento y a la fe usar esos medios de gracia para llegar al conocimiento de la verdad y rendir tu corazón al Señor Jesucristo y por último uno de los grandes medios para glorificar al Señor para librarnos de las consecuencias del pecado para que no nos dejes llevar o no nos tiente es la proclamación del Evangelio no solamente ya es un mandato ir por todos los lugares a todas las criaturas y predicar el Evangelio sabemos lo bueno que es lo bueno que es en el cumplimiento de la ley lo bueno que es para los demás predica el Evangelio no predicar el Evangelio en las oportunidades que el Señor nos da a lo largo de nuestra vida no aprovechar esa oportunidad de anunciar a familiares o amigos o conocidos la grandeza del Evangelio el poder de nuestro Señor Jesucristo es pecado y tendremos que librarnos de ese pecado como iglesia y tendremos que librarnos de ese pecado como individuo cerrar los ojos ante los que están sufriendo están experimentando la ira de Dios el no hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar la carga de los que está a nuestro alrededor es pecado pudiendo predicar el Evangelio y no hacerlo es pecado por tanto yo exhorto no solamente a cuidar de vuestras almas sino cuidar las almas de los demás yendo a todo lugar en toda oportunidad y diciéndole Cristo ha venido a salvar a pecadores quiero al Señor que nos ayude no ignores el pecado no pienses que es una pequeña insignificante doctrina más y que la podemos odiar hablando de amor de gozo de alegría de gloria al Señor aleluya aleluya cuando nos está carcomiendo el alma y nos está alejando del Señor y nos está introduciendo otra vez en los polvos malignos del mundo lucha contra todo esto ponte a bien ponte en guardia huya huye de aquellas debilidades y ruega al Señor que obre tal manera en tu vida que aborrezcas el pecado y ames la gracia traída por nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén